Una de la tarde, seis minutos. Las cifras de personas quemadas con pólvora en este diciembre siguen aumentando día tras día. Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y Tolima son las regiones con más casos por la equivocada manipulación de la pólvora. Juan David Ríos, ¿qué dicen las autoridades? ¿Cuál es el panorama? Daniela, hola, muy buenas tardes. Mire, desafortunadamente ya tenemos 640 personas quemadas a corte del día de hoy por manipular, por usar pólvora en estas navidades. Desde que inició el reporte del primero de diciembre a hoy ya hemos superado en un 4% al año 2022. Y de estas 640 personas estamos hablando que 208 son menores de edad. Aquí el llamado de las autoridades es precisamente a evitar utilizar la pólvora. Tan solo le doy las cifras de lo que ocurrió en el puente de Navidad del 23 al 25 de diciembre. 187 personas se quemaron en estos tres días y 54 de ellos son menores de edad. Las autoridades mencionan, y aquí en el Hospital Simón Bolívar es donde están atendiendo a personas con amputaciones, con quemaduras de grados muy altos e incluso personas que van después de ocurrir el accidente. Y eso puede generar cualquier tipo de complicaciones para la salud. La recomendación es que celebre de una forma diferente la Navidad, celebre de una forma diferente el Año Nuevo, que no sea a través de un artefacto pirotécnico. David, gracias. Y los quemados con pólvora siguen preocupando a las autoridades. Por eso el Banco de Tejidos de Bogotá prepara cientos de muestras de piel para ser enviados a los hospitales y poder hacer trasplantes a los lesionados. Natalia Gordillo, ¿cómo opera este instituto? Hola, muy buenas tardes. Pues las cifras de quemados en el país siguen en aumento y cientos, miles de familias siguen viviendo un drama por cuenta de la pólvora. Uno de los institutos que sí es que está trabajando a toda máquina en esta época navideña y de fin de año es el Banco de Tejidos de Bogotá, que están preparando todos estos tejidos para ser enviados a las unidades de quemados de los hospitales, no solo de Bogotá, sino de todo el país. Este es un tejido de piel, esto es lo que le trasplantan a un quemado con pólvora. Así que la recomendación, por supuesto, es a no usar pólvora para evitar que termine utilizando este tipo de tejidos. Sin embargo, aquí, como les decía, están trabajando a toda máquina y en el siguiente informe les mostramos cómo funciona este banco de tejidos en esta temporada. Los tejidos de piel son sacados de cadáveres y aquí se les practica todo un proceso de conservación para que cuando lo necesite un quemado pueda recibir el trasplante. Enviamos a las unidades de quemados aproximadamente 10.000 centímetros de piel o más cada mes. Entonces, pues los especialistas, dependiendo del área y de quemadura del paciente, pues lo utilizan. Eso le sucedió, por ejemplo, a Edison quemado con pólvora hace varios años. La pérdida de piel que tuvo fue tan severa en el área del ojo que fue necesario un trasplante para ayudarle a mitigar el accidente. En mi ojo derecho se me incrustó un volador, el cual me hizo perder la córnea de mi ojo y también perdí la piel de mi párpado. Sin embargo, jamás volvió a ser igual. Pues esto fue una cirugía muy dolorosa, muy riesgosa. En realidad, una pérdida de tejido no se va a volver a reconstruir, no va a quedar exactamente porque es tejido el cual te extraen de otra parte de tu piel para poder ensamblártelo ahí. Y no va a quedar ciertamente perfecto, no va a quedar todo igual. Mientras en el 2022 se registraron 615 quemados, este año ya van 640 y aún no se termina el 2023. Los tejidos que tenemos sin disponibilidad y que más se usa hoy en las unidades de quemados son piel, dermisa celular y membrana atmiótica. Son tejidos que son utilizados para el tratamiento de los pacientes quemados. El distrito prepara un plan para reducir cifras de quemados, así como lesionados y afectados por hechos derivados del alcoholismo. Tenemos igualmente un dispositivo ya dispuesto, tenemos 1500 hombres de nuestra Policía Metropolitana de Bogotá adicionales para atender todos los requerimientos de nuestra comunidad, específicamente el 31 de diciembre. Aunque aquí en el banco de tejidos se trabaja 24-7 para lograr enviar esos tejidos a las unidades de quemados de los hospitales, hay tejidos como por ejemplo las córneas que puede que se demoren, que los pacientes entran a una lista de espera bastante larga y puede que no encuentren disponibilidad inmediata de ese tejido. Por eso el llamado insistentemente de las autoridades de salud a tener más responsabilidad y a evitar el uso de la pólvora.